Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy vinimos a hacer algo que nunca me pasó en mi vida Algo que tenía que compartirlo con ustedes y hacérselo de alguna forma Hoy venimos, en realidad estamos en camino Porque estamos en camino a una, ¿cómo se dice? Tatuaría, tatu... ¿A dónde tatuan? Bueno, porque una fan se va a hacer, eh... Se va a hacer un tatuaje mío No sé si se va a tatuar mi nombre o si mi cara La verdad que no sé, lo vamos a ver cuando lleguemos Pero la verdad que estoy en incógnita, estoy en shock Porque nunca esperé que alguien se tatuare mi nombre Así que es algo, la verdad que es hermoso Así que estamos en camino Y mientras les voy mostrando un par de imágenes Y estoy loco, 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 loco por tenerte Y estoy loco, 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 loco Por tus besos, por tu pelo Por tu cuerpo en libertad Y estoy loco solo y poco Cada vez me gustas más y más Gente, ahora vamos a entrar La van a tatuar Así que, así bueno, vengan, acompáñenme Acá estamos con Clary Clary se va a tatuar ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí, muy segura Y bueno, quería preguntarte si O sea, si hay algo que A ver, ¿qué quieres contar? ¿Qué quieres pensar? Contale a la gente para que sepa Por qué tomaste esta decisión de estar atorte Ay, qué vergüenza Porque pienso que va a quedar para toda la vida Y supongo que si lo llevo a él es... ¿Qué digo ahí? No, antes de ahí, me he segurado No, antes de ahí va a ser No tengo miedo de todo eso Bien sueldita Estamos en una crema ¿Tiene miedo ahora a la crema? Es que vende a la aguja Fíjate en el espejo Fíjate en el espejo ¿Cómo se ve? Si A ver Ah, mira ¿Vivo copia? Está buenísimo Como que... Está en carne Como que estamos dibujando con un libro Más o menos así Yo me imaginaba un dolor más guado Si, que era un dolor soportable ¿Ya? En tu labia de madre A todo esto ¿Qué piensa el hermano? De que su... Su hermano se tatúe ¿Qué pienso? Que está loca Pero está bien Si ella quiere ¿Qué pasa? ¿Puedes permite el pato? ¿Por qué?" ¿Qué pasa por qué? Eso es como una crema, el shampoo Es una estrategia limpia, de paso bueno termino el tatuaje mira ahí lo va a mostrar te gustó a mí a mí me encantó a mí me gusta espero que no te arrepientas en dos años y lo borres como siempre de que siempre me aposa en todo en la música y en todo lo que hago así que te agradezco el corazón gente recién salimos y la verdad que una locura así estoy muy emocionado y muy agradecido porque eso siempre me apoya hace muchos años y la verdad que que sea esto este tatuaje yo siempre le digo si no hace falta que te autoras para demostrarme que me querés que me apoya porque yo lo sé así que dar y si está viendo esto gracias de corazón y gracias a todos los que están viendo este vídeo permito que se suscriba a mi canal porque voy a seguir haciendo vídeos así de piolas voy a seguir subiendo canciones cosas nuevas originales así que estén atentos suscríbase a mi canal y denle like gracias y nos vemos la próxima cada vez me gustas más